Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número 6, segunda balota es la número 6, tercera balota corresponde al número, repite el 6, cuarta balota es la número 7 de la serie, 213, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 66, 67 de la serie 213. Continuamos con el segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 7, segunda balota es la número 4, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 6 de la serie, 0,57, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 7476 de la serie 0,57. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 5, segunda balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 2, cuarta balota es la número 8 de la serie, 158, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 5528 de la serie 158. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número 4, segunda balota es la número 7, tercera balota es la número 7, cuarta balota corresponde al número 4 de la serie 163. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022, corresponde al número 4774 de la serie 163. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sortearemos 3 secos más por valor de 50 millones de pesos, 10 secos de 20 millones y 20 secos de 10 millones de pesos. Nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Buga. Nuevamente, felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida. Feliz descanso para todos. Feliz descanso para todos.